El programa más grande de la televisión en México, Enamorándonos, ha dejado a todos con la boca abierta y en esta ocasión ha llegado el turno de todos los amorosos. De acuerdo con el portal Televisión Notas, no hay ningún secreto sobre los pagos que reciben los participantes, ya que luego de conocerse cuánto se llevaban algunas concursantes, era cuestión de tiempo para saber la cuota de cada uno de los amorosos en el programa Enamorándonos. Según lo dicho por la página Radio Fórmula, Luna, la polémica ex amorosa, dio a conocer cuánto le pagaban a todos los concursantes en la emisión de Enamorándonos, y afirmó que dependía de dónde lo sentaran. CERRAR COMILLAS Había sueldo por filas, comentó la joven Luna. Lo insólito del asunto es que la ex amorosa reveló que la primera fila era donde se sentaban los de mayor rating, a los que les pagaban 600 pesos por día, los de la fila, los de la fila 2 eran los chistosos, les pagaban 200 pesos, y a los de la tercera fila, que eran los invisibles, solamente recibían 50 pesos. Al final, Luna puntualizó que la bebesita siempre se sentó en la primera fila. Por eso al mes ganaba cerca de 12.000 pesos, así que en el año que duró como amorosa, se llevó un estimado de 144.000 pesos. ¡Gracias!